¿Qué tal jóvenes? Mi nombre es Eduardo Rivera y soy subprofesor de biología del proyecto Profe en Casa. Hoy hablaremos de la molécula ácido desoxirribonucleico. La vida no la podemos definir, sin embargo podemos estudiar los procesos que suceden en los seres vivos, establecer modelos y de esta manera poder entender lo que sucede al interior celular. ¿Qué es el ADN? Es una molécula helicoidal en forma de una escalera en caracol y por su importancia la llamamos la molécula de la vida. Es importante, puesto que es el libro de instrucciones que utilizan los seres vivos para fabricar muchas de las moléculas que los conforman. La doble hélice está formada por dos cadenas de unidades básicas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un grupo fosfato, un azúcar llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, citosina, guanina y timina. La molécula del ácido desoxirribonucleico se divide, se duplica, se replica, se copia durante la fase S del ciclo celular. De tal manera se obtienen dos copias idénticas de esta molécula. Eventualmente, si la célula se divide, se tiene el ADN para las células sillas. La replicación del ácido desoxirribonucleico es importante para mantener la identidad hereditaria de los seres vivos. Detallemos este proceso. Hay un criterio de unión entre nucleótidos, llamado criterio de complementariedad, en el cual la adenina es complementada con la timina, así como la citosina con la guanina. Lo mismo sucede en forma inversa, o sea, timina con adenina y guanina con citosina. Al iniciarse la cintesis de ADN, una enzima llamada helicasa abre las cadenas de polinucleótidos en dos hebras, donde cada una se comporta como una hebra molde o patrón para las hebras complementarias. Una hebra nueva se forma en el mismo sentido de la horquilla de replicación, cuando se le unen nucleótidos a la cadena molde de manera complementaria. La otra hebra se forma en sentido contrario a la horquilla de replicación y formando segmentos de manera discontinua. Estos segmentos son llamados segmentos de okazaki. Posteriormente se unen a través de enzimas ligazas. Las enzimas ADN polimerasa 1 y 2 se encargan de acoplar nucleótidos a cada cadena molde según el criterio de complementariedad. Al final del proceso se forman dos moléculas de ADN idénticas y semiconservativas, ya que cada una lleva una hebra original o molde y una hebra nueva. Es una molécula formada por una sola cadena de polinucleótidos. En tanto, el ácido desoxirribonucleico tiene dos cadenas de polinucleótidos. El ácido ribonucleico mensajero está formado por las bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina y uracil. En tanto, el ácido desoxirribonucleico tiene como bases nitrogenadas la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Otra diferencia importante es que el azúcar difiere. El ácido desoxirribonucleico tiene como azúcar la desoxirribosa. En tanto, el ácido ribonucleico tiene como azúcar la ribosa. La transcripción es el proceso de formación de la molécula de ARN mensajero. Esta molécula lleva información hasta los ribosomas en el citoplasma para formar una proteína. El proceso se inicia con la separación de las dos cadenas de polinucleótidos mediante la enzima helicasa. Una sola de las dos cadenas separadas sirve como molde patrón para formar la cadena de ARN mensajero prototipo. La enzima ARN polimerasa se encarga de unir ribonucleótidos de ARN en forma complementaria a la cadena molde de ADN, formando así el ARN mensajero. Una vez separado el ARN mensajero, sectores no codificantes llamados cintrones son cortados por enzimas. Los cintrones son sectores de la molécula que no aportan para la codificación de los aminoácidos. Los sectores que sí aportan se llaman exones y se unen mediante enzimas, formando ARN mensajero que sale por los poros del núcleo hacia los ribosomas. Las proteínas están formadas por unidades básicas llamadas aminoácidos. Son biomoléculas muy importantes para los seres vivos. Son utilizadas en una serie de funciones, como por ejemplo, protección, enzimática, estructural, hormonal, entre otras. La molécula de ARN mensajero viaja hasta el citoplasma, donde se encuentran los ribosomas. Los ribosomas son moléculas formadas por ARN ribosomal y proteínas. Son formados dentro del núcleo celular. Son capaces de poder hacer lectura del ARN mensajero, acoplar aminoácidos en una cadena polipéctrica. Por este motivo, los ribosomas son llamados fábricas de proteínas. Cada tres nucleótidos de ARN mensajero corresponden a un triplete o codón. El codón de inicio para cualquier proteína es el AUG, adenina, uracilo, guanina. Cuando no es señal de inicio, codifica el aminoácido metionina. La metionina, al igual que los otros 19 aminoácidos utilizados para formar las proteínas, se encuentran disponibles en el citoplasma. Se unen a un ARN de transferencia específica de 3 en 3, mediante acción enzimática y energía del adenosine trifosfato ATP, y se colocan en la secuencia determinada originalmente por el ADN heredado, según la lectura del ARN mensajero realizada por el ribosoma. Este proceso se repite produciéndose el largamiento de la cadena de aminoácidos o elongación. La elongación finaliza con una señal de alto o terminación, que corresponde a uno de tres tripletes o codones especializados. UAG, uracilo, aenina, guanina, uga, uracilo, guanina, aenina, o UAA, uracilo, aenina, aenina. Son codones de ácido ribonucleico mensajero. La molécula que se transcribió a partir del ácido desoxiribonucleico. Cada codón tiene tres nucleótidos. Por ejemplo, aenina, guanina, uracil, es una señal de arranque para toda proteína. Esta señal de arranque codifica el aminoácido metionina, el cual lo vamos a encontrar siempre como primer aminoácido en un polipecto. Al mostrar el código genético, podemos observar que un aminoácido puede ser codificado por varios codones. En tanto, un codón es capaz de determinar un único aminoácido. Existen, por lo tanto, 64 codones, de los cuales un codón es de inicio, tres codones son de finalización y los 60 restantes son codones que van a determinar diferentes aminoácidos que forman la proteína. El código genético es universal, ya que todas las células de los seres vivos lo interpretan de la misma manera. Bueno, casi todas. Pero nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!